Bueno amigos, vamos entrando a lo que fue una iglesia muy viva, una iglesia con muchos eventos. Dicen que aquí es pan. Mira, por acá hay más cosas, a ver si nos podemos brincar. Vamos a ver si hay algo más de historia que nos podamos topar. Amigos, antes de irnos a Santa Eulalia, estamos en el centro histórico de la capital del estado de Chihuahua. Chihuahua, Chihuahua, México. Chihuahua, México. Y en octubre de 1709 por el voto de calidad de don Antonio de Zahilhulloa. Él fue el fundador de esta ciudad en 1709, la ciudad de Chihuahua. ¿Qué dice mi amigo? ¿Cómo está? Muy bien, aquí echándole ganas. Echándole ganas desde temprano en el centro histórico de Chihuahua. ¿Cuántos años ya tienen aquí trabajando, amigo? Ya, hace muchísimos años ya, llevando alegría a la ciudad. Excelente, qué bien. Nos van a deleitar con una buena rola. Pero antes, dígame qué instrumento toca. Y cada uno, si se puede presentar, estaría de lujo. Es el Javier. ¿Javier? Toco la tarola. La tarola. Amigo, ¿usted cuál es su nombre? Jesús Manuel. Jesús Manuel. ¿Usted toca? El contrabajo. Tololoche, el contrabajo, órale. ¿Usted cuál es su nombre, amigo? Valdemar. Toco el saxofón. ¿El saxofón? ¿Y de dónde viene? ¿Viene Ojinaga o aquí es mero? Era de Nonuava, pero ya radico aquí. Ah, era de Nonuava. Ahora, es capitalino prácticamente. ¿Cuál es su nombre, amigo? Álvaro. Álvaro. Órale, ¿de dónde es aquí? Sí. ¿Cómo se llama el instrumento? Banjo. El banjo. Órale. ¿Por las calles de Chihuahua o qué? Órale. Fácil, vacío. Uj, uj, uj. ¡Bajo, me cuento el otro de esas! 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 ¿Por qué? Música Bueno amigos pues ya saben ellos están aquí justo en el centro histórico de la ciudad de Chihuahua en la calle Libertad que pues es una calle peatonal muy transitada de las más bonitas de Chihuahua tiene aquí alguna estructura que ya les voy a enseñar prácticamente puro negocio de acá de todo tipo de comida está el Kentucky está el Burger King pero también hay comida típica mexicana tiendas de ropa y pues aquí están ellos ganándose la moneda la verdad tocan bastante bien esa canción que les pedí se llama por las calles de Chihuahua y pues espero que les haya gustado muchísimo bueno pues solo un momento aquí a comprar unas cositas en el centro histórico y quise aprovechar para grabarles esto la verdad me encantó toparme a los músicos y pedirles esta canción claro que di mi cooperación voluntaria a ellos para que pudieran interpretar la rola espero que les haya gustado el centro histórico a mí me gusta muchísimo vámonos a Santa Eulalia la historia de Santa Eulalia está íntimamente ligada y relacionada a esta ciudad con la fundación de esta ciudad en 1709 si no mal recuerdo lo vi por ahí una comunidad minera que pues tenía su riqueza y mucho auge en aquellos años entonces pues vamos a conocer de Santa Eulalia que está prácticamente ya pegado la ciudad de Chihuahua ha crecido tanto que ahorita ya está prácticamente pegado hoy es domingo amigos y probablemente se haga alguna algún show de box parece o de lucha libre no sé pero están armando un ring pues aquí me topea este cuate él es luchador profesional ¿cuál es su nombre amigo? me llamo Omega Stream oigan no es que lo estamos agarrando sin máscara valió gorro ni modo amigos por primera vez en pantalla ¿qué es lo más difícil de su trabajo amigo? las piruetas, aguantar tantas mentadas de repente la gente más bien también, sí exactamente es un show bastante interesante hay que prepararse mucho para esto claro que sí sí, claro que sí ¿cuántos años ya en esta carrera? yo llevo ya afortunadamente nueve años nueve años, órale excelente pues le deseo lo mejor y aquí nos vemos ahorita para disfrutar de su show claro que sí, están muy bien invitados gracias muchas gracias gracias por ver el video Amigos, pues estamos ya en Santa Eulalia Una comunidad fundada en 1652 por Diego del Castillo Una comunidad de las más antiguas de este estado de Chihuahua Honestamente estoy muy contento porque se ve muy pintoresco Muy bonito todo esto Y quiero regalarte algunas tomas Es mi primera vez aquí y pues vamos a capturar todo como que con mucha emoción por lo mismo Estoy justo enfrente de Presidencia Municipal Y aquí nos regalan, es como la Plaza Cívica Aquí se hacen todos estos actos cívicos Es muy pequeño evidentemente El pueblo así lo demanda nada más Aquí se descubre en 1652 Mina de Plata Y es cuando se decide construir, se decide formar el Real de Minas En la ciudad de Chihuahua capital a solo 10 kilómetros de esta población Santa Eulalia es la capital del municipio Aquiles Zerdán Está prácticamente pegado, es la zona conurbada a la capital del estado de Chihuahua Continuamos en Santa Eulalia Estoy muy emocionado, se ve muy bonito aquí Me llama mucho la atención este tipo de callejoncitos que tiene este pueblo tan bonito Este lugar debe de estar lleno de leyendas Imagínense un pueblo tan antiguo Como les digo, un pueblo de los más antiguos de este estado Bueno amigos, pues estamos justo ya en Santo Domingo Una comunidad de escasos 2, 3 kilómetros de Santa Eulalia Justo aquí en Santo Domingo están las minas Que es el atractivo más grande de esta región Y en este momento vamos a subir algunos escalones Son varios, no sé cuántos eran Para llegar justo a una iglesia Lo que era la iglesia es una iglesia ya abandonada Pero está bastante interesante Aquí en la comunidad de Santo Domingo Son pueblos, como les digo, como ustedes ya lo han visto Muy pintorescos, muy lindos Que yo en lo personal no conocía Y eso que pues aquí radico En la ciudad de Chihuahua capital Pero es bueno estar empapado de tu historia Mira esta maquinita que ven de aquí Era la maquinita de patio Ok Y esa maquina Su servidor la operó durante 6 años Las entradas a la mina es por ejemplo el castillo ese Ese era el tiro 5 Ya ve que ahí enseguida el tiro 5 para acá Esas ventanas de la pared blanca Sí Aquí eran los baños para los trabajadores Salíamos y ahí nos bañábamos todos Ok En esa casa que está bien larga Así se le conocía la casa larga Y ahí están las máquinas Esta que le enseñé ahí está encerrada Y las máquinas que bajaban el metal Hasta San Guillermo Ahí esa Guillermo se concentraba Sacaban el concentrado de plomo El concentrado de zinc Se trasladaba el concentrado de plomo A la planta de Ábalos Y el concentrado de zinc Hasta Robinson Estamos hablando de los 60's De los 70's De los 70's por ahí 70's Entonces en los 70's todavía había un auge importante económico respecto a las minas Aquí sí Estaba muy vivo Santo Domingo y Santa Eulalia Sí, 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 cómo no Esta iglesia Todas esas cuadras Sí Estaban llenas de gente Aquí vivía Todo esto de aquí Mucha gente vivía aquí en estas cuadras Ese caminito que ve usted para allá Subía la maquinita que le mostré Subíamos a dejar material Hasta ahí Porque esas eran vías Ahí Hasta Tiro Ok Plataformas con material que requerían ¿Esta iglesia le tocó que estuviera abierta en ese momento? No, sí, me da tristeza ver cómo la vandalizaba Ok Es un lugar sagrado, oiga Claro Pues qué pasa con la gente que no tiene el respeto Este, aquí hubo bodas, bautizos Miren, los días 3 de mayo Aquí Se hacía una fiesta, pero que no Venían mariachis de Chihuahua y artistas, cantantes Le tocaron muchos eventos, bodas, bautizos Muchos eventos Sí, ¿saben que aquí se hizo la película? ¿A poco? ¿Qué película se hizo? Las actas de Marucia Actas de Marucia Actas de Marucia Basada en la represión que tuvieron los milineros en la República de Chile Ok Sí Una huelga grande Y se usó aquí como escenario ideal Se utilizó la máquina Supuestamente para trasladar al ejército Bueno amigos, vamos entrando a lo que fue una iglesia muy viva Una iglesia con muchos eventos Dicen que aquí espantan como en todos lados abandonados Muy seguramente con muchas vibras Se siente algo extraño Vamos a conocerla, les voy a hacer algunas tomas Un lugar ya bastante vandalizado Como dice el señor con coraje y lo entiendo Son lugares sagrados que pues la gente ya no respeta Y está bastante linda lo que fue en algún momento una iglesia muy viva Dice el señor Un señor que ya cuando apagué la cámara y platiqué con él un poquito más Pues hasta las lágrimas emocionó Donde estos lugares lo recorrió bastante Estos son lugares por demás deteriorados ya por el pasar de los años Y sí hay vibras extrañas, no pudiera describir Pero estamos hablando que son pueblos Santo Domingo y Santa Eulalia De los años 1700 Claramente hay cosas Y aquí en estos lugares se vivieron Se vivieron cosas pues interesantes La verdad me emociona conocer más de mi estado Y espero que les esté gustando mucho este video Que sea de su agrado La verdad me emociona, les digo bastante Honestamente, mira por acá hay más cosas A ver si nos podemos brincar Vamos a ver si hay algo más de historia Que nos podamos topar Yo aquí estimo que vivió gente Este, dedicada a la iglesia Ya sabes, los padres, las monjas Los monaguillos, yo que sé Personas que participaban Trabajando directamente para la iglesia católica Que estamos en este momento Justo aquí es el túnel Por donde pasaba todo el material Que claramente ya está cerrado Antes estaba abierto Me comentó un señor de acá, un local Me dice que estaba abierto Solo que lo cerraron Porque empezaron a sacar un poco de material De óxido Y no sé qué Algo así lo comprendí Pero qué interesante ver Este lugar Que justo, imagínense Trasládense conmigo A aquellos años A los 50's, 40's O hasta antes Donde era Punto de ruta Para que sacaran Todo y cada uno El material Amigos Qué interesante México mágico Sin lugar a dudas Tenía ¿Usted tenía 18 años Cuando empezó a trabajar aquí? Tengo 67 años Ok En 18 años La queda hasta el 22 Que son 1,600 metros 1,600 metros Hasta el 22 Muy caliente Pero es que un baño ¿Qué te diría? Pero es que un baño de vapor Ok Así ahí la gente Pues acá Él trabajó en la obra muerta Le decían en la obra muerta ¿Por qué le decían así? Pues pregúntele por qué Vamos a preguntarle ¿Por qué la obra muerta le decían? Pues eran por los desarrollos Frentes, contraposos Ok Y caliente Aquí el suelo Arriba un contraposo De 120 metros ¿Qué es un contraposo? ¿Para arriba? Viceversa Viceversa Ok Contraposo Contraposo para arriba Ok Entonces ¿Estamos hablando de qué año? A ver, vamos a ponernos en contexto En el 85 En el 85 Preguntaba sobre la iglesia Le tocó verlo en Sumero Mole También a ustedes, ¿no? A mí me tocó ver cuando Cuando subía La caja de un dismulto Hasta arriba Ok ¿Cuándo es ¿Qué cierra esta mina de aquí? ¿Todas estas minas de aquí? ¿Por qué cierra? ¿Y más o menos En qué fecha Si se fue? No, el Este, la huelga llegó el 21 De septiembre del 91 Se cierra porque No No pagaban ya Vacaciones No había préstamos El pago semanal Cortaban hasta el lunes ¿Qué era lo que se extraía de esta mina? ¿Era plata? ¿Qué metales eran? Plata, plomo, sí Los tres Lo más es la plata Yo tengo una piedra Sobre la tanda del Museo de Nueva York Ah, ¿en serio? Yo saqué una piedra ¡Órale! Así de 45 kilos De casi 14 pulgadas El cristal ¿Piedra de qué me dice? Genemurrito Además que ellos le llaman En inglés Genemurrize Ok Una pregunta Entonces cierra por allá De principios de los noventas La mina Y ustedes se deciden quedar Porque echaron raíces en el pueblo ¿Por qué se deciden quedar Y no irse a Chihuahua o...? Gracias, eh Muchos se fueron para Chihuahua Y nos quedamos en la mina Grupo México Ok Nos quedamos en el Grupo México Que está aquella mina allá ¿Otra mina entonces? De la tierra De Grupo México Unos se fueron para Chihuahua Y migraron Pero otros nos quedamos aquí Ok Como mineros nativos Y beisboleros también Por lo que me platican Es el deporte Que aquí siempre se practicó Sí El beisbol Los mineros de Santo Domingo ¿Cómo se llamaba la selección? ¿O qué onda? Aquí le ponen mineros de minerales Él jugó en eso ¿Qué posición jugaba? Yo jugué todas las posiciones Ah, utility Órale ¿Y cuál era donde se sentía mejor? La verdad Debe haber una posición ¿Qué es eso? Pues la realidad La realidad en todas me sentí bien Ah, el humilde Le dicen a él, eh No, 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 señor Pues es que así era Así era Así era Es sencillo Amigos Y pues aprovecho ahorita Ya para finalizar Esta ruta Fue muy breve Es un pueblo muy chiquito Santo Domingo Santa Eulalia También ya lo conocieron Igual de pequeño Pero muy interesante Es una historia muy Enriquecedora Sin lugar a dudas Espero que este Y todos estos videos De México Mágico Te gusten Y pues pon en los comentarios ¿Qué más te gustaría conocer De este país? Estamos comenzando Por lo pronto En el estado de Chihuahua Que es lo que me queda Más cerquita Cuídense mucho Si les gustó este video No olviden darle like Y suscribirse Compartirlo con todos Y cada uno De sus amigos Cuídense mucho Pura vida Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal!